Habla Las Cabañuelas y Jorge Rey, brusco del tiempo para Semana Santa. Las previsiones del tiempo de Semana Santa tienen en vilo a media España. Los meteorólogos convencionales auguran un arranque movido de la Semana Santa, con descenso rápido de temperaturas y precipitaciones en el norte de España hasta el Domingo de Ramos. Estos mismos expertos aseguran que la lluvia, al menos de manera abundante, no volverán hasta que acaben las fiestas y que el resto de abril sí que puede llover un poco más de lo normal. En cambio el joven meteorólogo auguran Jorge Rey, lleva más allá la amenaza de mal tiempo. Según este burgalés, que vaticinó la llegada de la borrasca filomena a través del método tradicional de las cabañuelas, podría llover de manera intensa en numerosas poblaciones durante la segunda mitad de la semana próxima. Las cabañuelas pronostican lluvias leves y sol con nubes variables los primeros días de la semana que viene. En Viernes Santo se produciría un cambio radical del tiempo, con más inestabilidad y precipitaciones tormentosas. La zona más afectada por las lluvias sería el suroeste peninsular. En Canarias reinaría el sol y el buen tiempo. La zona más afectada por las lluvias leves y sol con nubes variables los primeros días. La zona más afectada por las lluvias leves y sol con nubes variables los primeros días. La zona más afectada por las lluvias leves y sol con nubes variables los primeros días. La zona más afectada por las lluvias leves y sol con nubes variables los primeros días.